acabo de llegar de la tienda me hicieron un detallazo bien chingón mira me compraron ropita una pinche ropita de marca puro pantalón levi's mira puro pantalón levi's todo el rollo hola hola amigos de facebook les cuento andamos en el mall con mi compa el de la mamalona y como ya lo saben es un gran amigo una gran persona que ha ayudado a muchos y creo que ya se merece que le demos un detallito que lo recompensemos verdad andamos en el de casualidad andamos en el mall y quisiera que me ayuden ustedes que les pareciera que le diéramos un detalle ya que andamos en el mall quisiera darle el detallito de que entramos a la tienda y agarrar a darle la oportunidad de que agarre lo que él quiera en cinco minutos que les parece amigos este él no sabe él ahorita está en el baño pero nos animamos a hacer esto digo ya andamos en la tienda él no sabe nada este le voy a decir que puede agarrar lo que quiera y tiene cinco minutos mariano te tengo una sorpresota ya que andamos aquí en la tienda y como yo soy buena amiga tuya te va a dar cinco minutos para que agarres lo que quieras yo voy a pagar yo invito segura segura tienes de lo que he vivido que te crecí en michoacán para hacer saltos en mi san diego querido nunca me voy a olvidar de esas calles donde camine de niño tropecé caí y me levanté con la frente en alto para adelante camine me queda muy claro que en la vida nada es fácil y el camino para arriba siempre fue pero nunca me raqué y ahora aquí ando llegando a donde una vez soñé yo no nací yo nunca tuve dinero pero fui muy feliz yo nunca tuve dinero pero fui muy feliz ay me porque en el cerro cultivando el maíz entre vacas y becerros luché por sobresalir que empecé de abajo batallando y hay poco a poco he ido escalando y si me caigo me levanto siempre con la frente en alto soy un vato mamalón y picudo a mi nadie me toma soy de hueso muy duro y ahí la va compa mariano gómez y arriba michoacán viejón y así suena su compa yo siempre he sido muy humilde nunca me creo más que nadie me gusta ayudar a mi gente pero si algo contrario por las malas no le buscan pues también sé defenderme Respeto pa' que me respeten y siempre he dejado claro lo que opino de cada gente Trabajando y batallando, poco a poco así me he ido superando Contra todas las envidias que critican y critican mis logros de acondía Pobrecitos de esos güeyes es pura rosa corriente y con hablar de los demás Pa' ellos cesarán de ser ese Siempre he sido de palabra, no me gustan las mentiras, ni hablo nomás por hablar Traigo mil buenos principios, esos no son de niño, por ejemplo de mi aparte Y aunque ande donde ande, no me olvido Que vengo del rancho y estoy agradecido Con mi Dios por lo que me ha dado y me ha enseñado el camino A ser mejor persona, mi nombre es Mariano Gómez Veintitres, veintitres, veintidós, 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 veintiuno Veinte, diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce catorce trece once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno ya, se acabó ya, ya, ya ok seguro ya es todo ok vamos a apagar vamos a apagar vamos a ver ya, vamos a apagar vamos a la paja vamos a apagar ya mira Dios mío, soy buena amiga a ver, ok, ahorita les mostramos cuánto vamos a apagar ok ok ya amigos, ya vamos a pasar a apagar ya vamos a apagar es un regaño porque hace ratito nos hicieron que no podamos grabar si, nos llamaron la atención que no grabáramos y oh my god pero ya vamos a apagar a ver qué nos dicen ya estás ready contento, feliz ok, ahorita vamos a apagar ok ok ya podemos apagar amigos mira una, dos, tres talleras un patrón yo otra camisa pantalón pantalón otra camisa otra camisa otro control y otro control ok 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 contento, feliz feliz you're happy ok ok a ver cómo te va ahora está una cartera muchísimas gracias por el detalle lo hago de corazón y pues ya saben amigos síganlo en sus redes sociales ¿cuánto pagaste? a ver reto cumplido 400 no, no, no ¿cuánto pagaste? 451 con 2 451 con 2 centavos nomás por andar por andarme diciendo que que pues en 5 minutos se lo merecía se lo merecía muchas gracias muchas gracias ya saben y los vemos el próximo video sale se cuidan bendiciones y un beso estamos a toda la racita mamalona de la mamalona y traca traca la matraca ¡eh!